¿Qué es el contrato para el mantenimiento, limpieza y restauración preventiva de los espacios arqueológicos municipales? Es un contrato que tiene una vigencia de cuatro años y que se podrá prorrogar otro año más y se ha adjudicado por un importe de cerca de 270.000 euros. Para nosotros la protección y la puesta en valor del magnífico patrimonio histórico de todo nuestro municipio es una prioridad y este nuevo contrato nos va a permitir llevar un mejor control y mantenimiento mucho más exhaustivo de los espacios arqueológicos de Cartagena. ¡Suscríbete al canal!